Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Pero lo que sí me parece ya, tomar una decisión 50-50, a ver, explícame por qué los municipios más jodidos se los dejan a las mujeres. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Pero que tengan ganas de tumbársela, porque además, yo si fuera partido de oposición, no se la tumbo, no se la tumbo. Es más, ni siquiera le hago una denuncia. Le voy a ganar. ¿Para qué lo tumbo? Para que me pongan uno bueno y entonces ya no gané.